El foro Voces y Música para la Integración me da muchos recuerdos hoy, la primera vez que tocó la orquesta en este sitio. Y también cuando llegué a la estación de Fontana, recordaba aquellos primeros días de Voces y Música para la Integración. Que era, pensábamos aquí mismo en el oratorio de San Felipe, con 12, 13, 14 niños, luego fueron aumentando 15, 16, 20, 30. Bueno, luego tuvimos que mudarnos a Gracia, pero a los barrios por casualidad. Porque Voces y Música para la Integración es un espacio en donde logramos intentar tener metas muy concretas. Ponemos a cantar a los niños para un concierto específico. Y así, un concierto en un barrio, un concierto en la calle, un concierto en el teatro, así poco a poco Voces ha ido creciendo. Así que por supuesto es inevitable no recordarlo y que sea muy emotivo el concierto de Voces y por eso. Hoy esperamos seguir creciendo y esperamos llevar este proyecto, traer este proyecto de nuevo a Gracia, al barrio de Gracia, donde nació. Y esperamos también hacerlo aquí en el Centro Morales. Ya hemos adelantado bastante en las conversaciones y junto con el coro que está aquí interno, su director y todos nosotros, vamos a tratar de ofrecerle a los niños y a las niñas del barrio, del centro, una amena forma de disfrutar la música. Una divertida forma de disfrutar la música. ¿Que dónde vamos a llegar? No sabemos. ¿Por qué hay que pensar tanto en dónde vamos a llegar? Pues no pasa nada. Hace años, los chiquitos, pequeños como ellos, como la primera fila, tocaron con su primera orquesta, una orquesta de 20, 23 niños, y esos 23 niños, el próximo viernes serán en Italia, a tocar en un fin, en la orquesta Por la Paz, en la orquesta de pequeñas puertas, en un gran concierto junto a la sinfónica, junto a la RAI, a la sinfónica de la RAI Intervención Italiana. Este grupo de niños que estuvo aquí, que comenzó en Gracia, han tocado en la calle, hemos tocado en condiciones difíciles, muy fáciles, y el pasado 17 de mayo estuvieron en la auditoría tocando con la orquesta sinfónica de Barcelona y de Cataluña. La orquesta tendrá su reto, o un grupo de niños de la orquesta tendrá su reto en Italia, pero hace dos días atrás, nos invita a Gerard Quintal, a hacer y a participar en el concierto por la libertad, un concierto tan importante para el pueblo de Cataluña, en el campo, en donde todas, absolutamente todas las entradas ya están vendidas, apenas dos días de salir la venta de la guitarra. Allí vamos a estar de nuevo junto a la orquesta sinfónica de Barcelona y de Cataluña, vamos a estar de nuevo junto a María del Ramón, con quien grabamos un disco en la Maratón de TV3, vamos a estar con Gerard Quintal, por supuesto, con Luis Jacques, con el Orfeo Catalán. O sea, darle esta oportunidad a los niños, de verdad, que es, no, no, tiene un valor, pero grandísimo para todos, ojalá, por supuesto, sigamos creciendo, y ojalá esa semilla aquí en el centro moral continúe, continúe, continúe dando su fruto, porque estoy seguro que será así. Pues espero que esta participación hoy les invite a seguir adelante, y les invite a quien gracias a sacar adelante esa coral y ese proyecto. Gracias incluso a familias, a familias que han comenzado este proyecto, como el Pilar, la Pilar y el José Luis. O sea, están aquí siempre, junto a sus hijos, tratando de echar la arena. Este proyecto es un proyecto, es un proyecto familiar, es un proyecto de base social, 100%, y que hoy, gracias a Dios, musicalmente, pues también ha aparecido sus hijos. Bienvenidos chicos, y les dejo, en principio, con dos. Vamos a hacer un cambio en cuanto a la estructura del programa, por temas técnicos. ¿No? Seymael va a comenzar con dos piezas africanas, y yo me pongo a fiestas ya con ellos.